...a discusiones de derechos humanos, concretamente a estos que producen también en la sierra, sea realmente efectivo. Hay mecanismos aparentemente para esta protección, pero no están funcionando. Es así que hace unas semanas se cometió homicidio, desafortunada y lamentablemente falleció esta discusión. Diputada, la violencia en la entidad continúa. Se han visto estrategias, sin embargo no se han visto resultados. ¿Considera usted que es necesario cambiar o hacer algún llamado a las autoridades? Mira, nosotros señalábamos en ocasiones anteriores que vemos la necesidad real de que exista realmente coordinación con la federación. La mayor parte de los delitos que se han estado cometiendo y que nos han simbrado a la sociedad tienen que ver con la cuestión de la delincuencia organizada, en la cual definitivamente la federación tiene un papel preponderante y en el que necesitamos que en Chihuahua, realmente ahora sí disculpe la expresión, no se haga guaje y entre la federación realmente con todo a combatir con el mismo entusiasmo. ¿En comisión ya han analizado estrategias o exhortos que se pudieran hacer a la federación para hacer estos llamados? Sí, fíjate que en la última reunión de comisión justamente las distintas fuerzas políticas veíamos la ausencia de autoridades federales, sobre todo en estos delitos de la delincuencia organizada y esperamos que con este cambio de administración podamos ver otra cuestión y que se deje de politizar el combate a la delincuencia en Chihuahua por parte de la federación. ¿Y respecto a lo que le concierne a las autoridades estatales, qué se están haciendo? ¿Se acertará comparecer al fiscal o qué se hará? De hecho, aparte de las comparecencias que vamos a tener mañana, todo el Congreso del Estado, está el Fiscal General del Estado, queremos escucharlo, lo escuchamos la semana pasada en entrevista y escuchamos cómo él habla de un retroceso que hay en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ustedes saben que Chihuahua fue la primera entidad que implementó este sistema penal acusatorio y entonces por tanto las autoridades estatales en muchos de los casos detienen, logran hacer una consignación y luego llegamos al Poder Judicial Federal y resulta ser que salen libres. Requerimos entonces, lo que les comentaba, que exista una real presencia de las autoridades federales aquí en la entidad